El Senado aprobó el proyecto de ley que acata un mandato internacional sobre la doble instancia para juzgar a congresistas y altos funcionarios del Estado. Queda la instrucción y el juzgamiento en la propia Corte Suprema, aunque se desdobla las salas para que una instruya, otra juzgue y otra reciba la segunda instancia.